Cuántas veces te me fuiste en la madrugada Cuántas caricia y cuántos besos dejas en mi almohada Pero te fuiste y ya no estás aquí Hasta mis perros se indisponen cuando me ven triste Y me preguntan dónde está el amor que te despiste Pero te fuiste y ya no estás aquí Cuando el amor vuela, vuela y se transforma en energía Para conocernos en otras vidas Yo te encontraré cuando estés perdida Pero el amor vuela, vuela y se transforma en energía Para conocernos en otras vidas Yo te encontraré cuando estés perdida El viento sopla y me ha contado de todas las cosas Con cuántas pinas me he cortado pa' darte mil rosas Y me corté por ti Para hacerte feliz May, te acuerdas ese día que nos conocimos Sin darte un beso, baby El amor hicimos No nos desvestimos, pero nos quisimos Sin importar cual fuera nuestro destino Cuando el amor vuela, vuela y se transforma en energía Para conocernos en otras vidas Yo te encontraré cuando estés perdida Pero el amor vuela, vuela y se transforma en energía Para conocernos en otras vidas Yo te encontraré cuando estés perdida Ciudadita Papi más ancho I know you much more baby Mira Chell, dale volumen que está importante para mí, cabrón. ¡Gracias!